¡Hola! ¡Buenas! Aquí es Kulio y volvemos con otro capítulo más de My Time at Portia. Chicos, hoy es lunes, día 1 de la primavera del segundo año. Hemos llegado ya al segundo año y estamos aquí con nuestra amiga Survilina, que es una crack. Y bueno, tenemos la ropa todavía de invierno, así que habrá que cambiarse y poner una ropa un poco más de veranito, ¿vale? Ahora veremos. Tenemos correo. Centro de investigación. Hola, Survilina. Con algo de ayuda de la directora hemos podido improvisar una baliza luminosa. Adjunto el diagrama. Como dije antes, es bastante complicado de construir. Buena suerte. El gremio de comercio nos dan recompensas por nuestra labor y Presley nos dice Survilina, no me puedo creer que ya lleves un año en Portia. Mírate, has trabajado mucho este año. Seguro que tu padre estaría muy orgulloso. Si viera cuánto has crecido, aquí tienes un regalo para celebrar el primero de los que esperemos muchos años que pasarás en esta ciudad. Os deseo lo mejor a ti y a tu taller. Y Albert nos dice, ¿te he visto? Te aviso de que hemos publicado y seguiremos publicando encargos de materiales de construcción para el puerto en el gremio de comercio mientras dure este proyecto. Echa un vistazo cuando tengas tiempo. Construcciones A y G. Ah, tengo más correo que no he leído, chicos. El centro de investigación. Gracias por tu contribución al centro de investigación durante el pasado año. No hay duda de que el gran número de discos de datos ha acelerado nuestro progreso en la investigación. Creemos firmemente que la tecnología nos traerá un futuro mejor, por lo que seguiremos trabajando duro en ella. Aquí tienes algunos regalos de agradecimiento por tu ayuda. Que los disfrutes. Enhorabuena por haber alcanzado el puesto número uno en la clasificación de talleres el mes pasado. Eres un ejemplo a seguir. Nos alegra mucho ver un taller tan maravilloso aquí en Portia. Esperamos que sigas demostrando la misma calidad. Aquí tienes tu recompensa por alcanzar el primer puesto en la clasificación. Soy el primer, chicos. El primer. Vale, pues esto hay que abrirlo, ¿vale? Nos dan... ¿Qué nos dan? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Chicos. ¿Qué era eso? No lo he visto. ¿Una silla, pero ha desaparecido o qué? Sí, aquí está. Sofá de osito. Creo que ya lo tengo, pero bueno, ¿vale? Vamos a cambiarnos de ropa lo primero, ¿vale? Vamos a quitarnos esta ropa que tengo aquí. Y ahora vamos a elegir ropa, pero en condiciones. Vale, vamos a ponernos la ropa elegante. Hombre, claro. La tenemos a tier máximo, así que no debería suponer un problema. Y el gorro, pues el que... Es que el que tengo bueno es este, chicos. Es que es una... Es lamentable, pero es verdad. Es el que tengo bueno. El gorro de viajero. Pues llevaremos este de momento. No puedo llevar otro, ¿eh? Tenemos dos del mismo nivel. Si os dais cuenta, podemos vender uno. Podríamos vender uno. Porque de viajero la parte de la chaqueta, si os dais cuenta, es un poco fea, ¿vale? Bueno, tampoco es tan fea después de todo. Podemos ir así una temporada, ¿eh? Esta nos da buenos stats. 180, 180, 180, 40. Y lo que tenemos aquí, que nos íbamos a poner, da 180, 40 también. Vamos a ir en primavera, sí. Y en verano, ya veremos, ¿vale? Tenemos un motor militar, por cierto. Varias cosas que tenemos que guardar por ahí y tal. Pero sí, yo creo que así vamos bien. Defensa. Este me interesa ponerlo, ¿vale? Vamos a entrar en casa. Vamos a colocar por aquí el robotito este. Porque me interesa tener un poco más de defensa, que de eso no vamos muy alto. Y bueno, el sofá de osito también lo voy a poner para no ocupar espacio por ahí por casa, ¿vale? Teníamos ya uno. Bueno, tenemos uno ya, entonces. Entonces, chicos, ¿qué os parece si lo vendemos también? Hombre, yo creo que sería interesante, ¿no? De hecho, deberíamos vender todo esto. Es absurdo, chicos, tener tanta historia por aquí, ¿no? A ver, yo creo que más o menos estamos. Vamos a ver cómo va el panel. En salud es que estamos por encima, como veis. Tendríamos que subir defensa y tal. Y esto nos da salud. Energía, nos da energía. Y de energía, ¿cómo voy? Chicos, quiero ver esto, por favor. ¿Me vas a dejar verlo? Gracias. De energía también vamos muy por encima. Podemos quitar los sofás. Gente, no soy capaz de pillarlo, no sé por qué. He pillado el reloj sin querer. A ver, el reloj lo teníamos ya, lo tenemos repe. Ataque más 3. De ataque, ¿cómo voy, chicos? El de ataque hay que ponerlo, ¿vale? El de ataque sí hay que ponerlo. Aunque no me gusta poner cosas repetidas. El de ataque hay que ponerlo. Y este también. Y el reloj nos da salud máxima, que nos da igual, ¿vale? Esto nos da salud, esto nos da salud. Energía máxima. Nada, chicos. Esto me sobra, pero muchísimo. Más uno en ataque permanente. Perfecto. Perfecto. Yo no veo inconveniente en todo lo que nos está pasando hoy, ¿eh? Vale, esto, como hemos dicho, lo tengo que poner. No me queda otra. Porque para subir un poco de ataque viene bien. El resto nos da igual, ¿vale? Así que el resto... Bueno, el robot, chicos, el robot. Que se me ha olvidado. Me cago en la leche. He salido de casa y no teníamos que haber salido, ¿eh? Estoy aquí todo el rato para adentro, para afuera. Menudo lío que estoy montando. Esto no es normal. Y bueno, vamos a colocar ya el robot por aquí donde sea. Que me da igual, ¿vale? Lo que quiero es que me suba las estadísticas. Y vamos a hacer las tareitas diarias, ¿no? Que tenemos que ir a ver aquí a nuestros amiguetes, los animales y eso. Darles caricias. Ya sabéis, lo de todos los días. Vale, el motor industrial. Este lo vamos a guardar, pues, con el resto de... O sea, militar, chicos. Lo vamos a guardar con el resto de motores y tal. Y cosas que tenemos por aquí. Y lo demás es todo, absolutamente todo para vender. O sea, es que me estoy dando cuenta de que no tenemos nada encima. Ya que sea así importante, ¿no? Para guardar y eso. Me refiero. Vale. Dale aquí caricias a todo el mundo. De comida supongo que seguirán estos bien. Los patos todavía no han crecido. Vamos a apurar a tres días, ¿eh? Quiero probar. Siguen teniendo 14 de comida. No, no es suficiente, chicos. No es suficiente. Lo vamos a ponerle aquí al máximo. Que no nos cuesta nada. Es simplemente perder un segundito y merece la pena. La resina sigue aquí trabajando. Perfecto. Hemos subido a nivel 44. Eso nos viene muy bien. Hormigón. Que siga. La roca ignia. Esto le quedan pocas horas, ¿eh? Cuidado. Ah, no. Tres días le quedan. Le quedan pocas horas para terminar. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Muy bien, chicos. Muy pero que muy, muy bien. La tela sigue haciendo ahí sus cosas. Esto lo podemos apagar uno. Dejamos el otro encendido porque solo está trabajando ahí una máquina. No queremos desaprovechar el tiempo, ¿verdad? No nos interesa. Vale. Tenemos que ir a ver lo de la llama colorida, chicos. Si recordáis, antes de ayer dejamos una trampa puesta. Así que yo creo que es importante también que tengamos eso en cuenta. Vale. ¿Podemos meter lechuga? No. Podemos meter calabaza, chicos. A ver si las calabazas le suben más la felicidad o algo. Vale. Y en cuanto a las plantas, tenemos que plantar ahora ya cosas de primavera. Es verdad, chicos. Eso no lo habíamos pensado, ¿eh? Vender por 1.800 golds. No. Las vacas interesa venderlas en el comercio este que tenemos por ahí que compartimos con el pueblo este del desierto, ¿no? El resto, pues, no es muy interesante. Vale. Ya estoy preparado, chicos. Podemos irnos a vender. Vamos a ver si tenemos alguna misión por ahí o algo. Fijaos, tenemos una misión, el caballero de atuendo polvoriento. Esta misión es con Alice. Anda. Y tenemos aquí otra sentando la cabeza. Y luego tenemos la principal. Bueno, 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 bueno. Promete la cosa, chicos. Hoy tenemos varias misiones. Me gusta que empiece a tener misiones porque si no es un rollo. No la ha visto el sol de adorno. Y le ha gustado. Perfecto. Lo primero es venir al gremio de comercio. Sé que hoy tengo que venir aquí. No me acuerdo a qué hora. Eso es. Gracias a todos por el trabajo duro durante este último año. El alcalde otorgará los trofeos a los tres mejores albañiles. ¿Gail? Soy el mejor, gente. Soy el mejor. Hemos ganado. Zurbilina es la pro. El primero, ¿eh? Primer puesto, chavales. Increíble. Que somos los mejores, chicos. Has tenido suerte este año, pero verás la próxima vez. Chicos, la próxima vez, Higgins. Quiero pelear contigo. Te voy a reventar la cabeza, tío. Es que me caes como el culo. Encima por ponerte aquí de chulo, te voy a reventar. Que ni me da igual que no te esquivo. Es como que me diera una mosca, ¿sabes? Igual. ¡Hala! A pastar. Gente. Primer puesto. Increíble. A ver qué nos da el trofeo que nos han dado. Seguro que esto lo podemos poner en casa y nos da buenas estadísticas. Energía máxima más 10. Si se coloca en tu casa, recibirás atributos, bla, bla. Muy bien. Bueno, tenemos aquí la misión de la floristería. Que a Alice le pasa algo. Quiero saber qué te pasa. Oh, eres tú, hola. Pareces distraída. ¿Qué pasa? Estoy intentando trabajar en mi siguiente historia, pero no encuentro motivación. Es la clásica historia de un héroe y una princesa. Tengo el resumen general, pero le falta esa chispa especial. Aunque no sé exactamente el qué. ¿Puedo hacer algo para ayudar? La verdad, es una gran idea. Sí, puedes ayudar. Reúnete hoy conmigo en el bosque antes de las 4 en punto y te daré más detalles. Claro. Chicos, ha venido Santiago porque nos hemos montado antes encima. Y claro, nos sigue. Y estaban siguiéndonos los dos. A ver, quédate aquí quietita. Eres muy cansina, eh. Venga, vendemos las cestas. Vendemos el gorro. Que me dan bastante, eh. Vendemos esto. Saco de la suerte. No, esto no lo vendo. Vale, perfecto. Vamos a vender por aquí. 401. La silla esta. Pecera grande. Se puede poner en un museo. A ver, chicos. Yo creo que debería, ¿no? Donarla. Porque esto se puede poner en un museo. Me interesa. Saco de la suerte. ¿Qué es esto, chicos? Piezas y tal, ¿no? Una pieza de un búho. Una pieza de un no sé qué. Vale. Son piezas de reliquias. En su mayoría. Sí. Está muy bien esto, eh. Otra pieza. Vale. Bueno. ¿Cuánto dinero tengo ahora mismo, chicos? Hemos recuperado bastante, ¿no? Tenemos 66.000. Vale. Tendríamos que conseguir un poquito más. ¡Ojo! ¿Qué os pasa? ¿Tenéis antojos? Pero quiero hablar contigo antes. Quiero hablar contigo. Madre mía, chicos. Tiene un antojo hoy y no... No, no. Vale. Vamos a donar esto al museo y ahora vamos con ella. Tenemos otra persona con antojos. Madre mía. Tenemos hoy de todo. Y tenemos que volver al gremio, chicos. Que si os dais cuenta... Ahí la he liado. Vale. ¿Podemos poner esto por aquí? ¿Vale? Mediano objeto no se puede colocar aquí. Mediano objeto. Pues aquí. Mediano objeto ensamblado. ¿Y dónde lo pongo? Que no sé dónde ponerlo, chicos. No llego a tiempo, ¿eh? Era antes de las cuatro, chicos. ¿Esto qué pasa? Gran reliquia. Gran reliquia. Mediana reliquia. Pues no es aquí, ni en ninguno de estos sitios. ¿Y esto? Pequeño objeto ensamblado. Gran objeto ensamblado. ¡Ah, es este! Aquí. Perfecto. Perfecto. Perfecto, chicos. Tenemos aquí recompensas. 40 objetos. Me voy. Que tenemos que llegar antes de las cuatro. Y son las tres, chicos. Madre mía, la lío todavía, ¿eh? La lío con Alice, ¿eh? Chicos, la voy a liar. Alice, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Hola. Gracias por venir. Vale, cuando comienza la historia, nuestro héroe es un simple trabajador. Ponte a recoger madera y piedras. Eso me ayudará a visualizar al héroe en mi cabeza. Vale, no hay ningún problema. Yo recojo madera y piedras. Vas a flipar. Muy bien. Ya está. Ha sido genial. Ya lo veo. Después, nuestro héroe se encuentra con la princesa. Yo haré de ella. Rápido, di algo heroico. Eres la mujer más hermosa que he conocido jamás. Princesa. Jeje, ha estado bien. Ahora unos monstruos atacan la ciudad. El héroe se marcha solo y se enfrenta a ellos en nombre de la princesa. Reúnete conmigo en el campo. Chicos, está zumbadísima Alice, ¿eh? Vale, vamos a ir. Tenemos que venir aquí, chicos, a la clínica del Dr. Chu. Me tiene Alice entretenidísimo, ¿eh? Vamos a ir para arriba. Antes de que sea más tarde. Es que, Alice, absorbes demasiado tiempo, tía. Tengo otras cosas que hacer hoy. Tengo muchas misiones pendientes. Y tenemos también la del gremio de comercio. Y se me va a pasar. A ver, quiero ver el antojo que tienes. Y me gustaría dártelo, ¿vale? Guiso de carne y champiñones. Vale, guiso de carne y champiñones. Lo voy a apuntar, ¿vale? Hasta luego. ¿Qué podemos hacer con Alice, chicos? Pues tenemos que seguir hablando con ella. No podemos dejar esa misión de lado. Pero es que estoy viendo venir que la voy a liar si no, ¿eh? Gremio de comercio. Antes de que sea más tarde, vamos a activar la misión. Si no la hacemos hoy, por lo menos la podremos hacer mañana, ¿vale? Tenemos 10 rocas ignias para construir el pueblo de Portia. Vale. Y luego podemos aceptar 1.174. 200. Alice quiere 3 telas a prueba de agua. Muy bien. Chicos, vámonos corriendo. Y como vamos a ir a ver a Alice, podemos entregarle la tela a prueba de agua y completamos la misión encima. Yo creo que no está mal, ¿eh? Venga, vamos. Con esto vamos a ganar pasta. La tela a prueba de agua debe estar por aquí. Que la he guardado, ¿no? Que hemos hecho precisamente ayer. Vale. Bueno, me he librao bastante ya el inventario. Y vámonos a ver a Alice, chicos. Que está ahí pendiente desde hace la misma vida. Y nos falta su antojo, ¿eh? Espabilando, chicos. Y tenemos otra misión en el puerto que ni siquiera la hemos activado todavía. A ver, ¿qué te pasa? Vale, este es el punto álgido. Nuestro héroe marcha sin miedo y se enfrenta a adversidades insalvables. Quiero ver cómo derrotas a algunos monstruos. Vale. Venga. Alice está demasiado lejos. No puede verte. Listo, chicos. Vaya, eso ha sido muy emocionante. Todavía me tiemblan las manos. Mi mente está repleta de ideas. Pero primero la escena final. El héroe vuelve victorioso de la batalla. Y le entrega una flor a la princesa. Tiene que ser una campánula. Es la flor del amor verdadero. No sé si hay alguna por aquí. Así que vamos a utilizar una flor silvestre en su lugar. Vale. Ay, qué romántico. Es perfecto, ¿sabes? Tú también tienes madera de héroe. Muchas gracias por tu ayuda. Ahora tengo que ir a casa y empezar a escribir antes de que se me olvide todo. ¿Quién sabe? Igual al héroe le pongo el nombre de Survilina. Toma, mira. Te traigo esto. Que me lo has encargado. Gracias. Le daré buen uso. Aparte de eso, quiero hablar contigo porque tienes un antojo. Collar de cristal. Vale, perfecto. Bueno, chicos, vamos a casa. Y perdonad que está Muffy maullando de fondo porque no sé cómo ha entrado en esta habitación, la verdad. No debería estar aquí. Y por cierto, esto... Aquí no ha caído en la trampa nadie. Pero las cosas se las han comido, ¿eh? Vale, collar de cristal. Lo primero. Collar de cristal. Estaba por aquí. Lo he visto antes, chicos. Ayer. O antes de ayer. Uno. Tenemos ya, ¿eh? Tenemos ya. No tengo, no tengo, no tengo. No, 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 no. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas que no es necesario. Vale, perfecto. Muy bien, chicos. Pillamos esto. Necesitamos hacer también... A ver, un segundito, chicos. Guiso de carne y champiñones. A ver, esto lo sé hacer. Pues esto no lo sabemos hacer. Así que lo voy a buscar, ¿vale? Dadme un segundito. A ver si podemos dejar hecho todo. Guiso de carne y champiñones en Maitán Azportia. A ver. Vamos a ver. Esto es... Se hace con setas. Una. Una de carne de la que sea. Y luego... Hay un montón de variantes. Porque se puede hacer con especias, con canela. Vale, perfecto. Es facilito, ¿eh? Vamos a, por ejemplo, hacerlo de esta forma, ¿vale? Vamos a ver... Las setas, por ejemplo, podemos utilizar estas o estas, ¿vale? Carne podemos utilizar esta o esta. Así que no hay ningún problema. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Y la canela, por ejemplo, que tenemos bastante. Podemos utilizarla. Vale. Hay que utilizar los tres ingredientes. Así que, al lío. Creo que es uno de cada. Uno, uno y uno. Así que no deberíamos tener problema, ¿vale? Nueva receta de cocina descubierta. Perfecto, chicos. Uy, perdón. Se me ha movido esto. Dadme un segundito. Vale. A ver. Necesito... Es que se le va la pinza al ratón cuando entro aquí. Necesito hablar aquí con alguien. Mirad, está aquí el Dr. Shu. Perfecto. Le podemos entregar el cacharro este. ¿Dónde está el guiso de carne y champiñones? Ah, que no lo he pillado. Madre mía, chicos. Estoy liándola hoy que no... Como si no hubiera un mañana, ¿eh? La estoy liando muchísimo. A ver, a ver, a ver. Lo tengo que pillar de aquí, ¿no? Vale, vale, vale. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a entregarlo, chicos. Tenemos otra misión por ahí que tengo que buscar. A ver, regalito. Toma. Estaba esperando esto. Gracias. Vale, muy bien. Chicos, ¿dónde está la otra misión? Aquí. Tenemos que venir aquí urgentemente, ¿vale? Pero antes tenemos que ir a entregar... El otro... El otro bichete este que hemos hecho antes. Como se llame. No me acuerdo. De Alice. Alice, no te escapes, ¿eh? Tengo esto para ti. Llevo mucho tiempo queriendo tenerlo. Gracias. No hay de qué. Alice. No hay de qué. Y ahora vamos para acá. Que se nos pasa el tiempo. Albert, ¿qué te pasa? Sonia. ¿Qué te pasa, Albert? Estoy pensando en sentar la cabeza y quedarme con Sonia para el resto de mi vida. ¿Por qué, Sonia? Pensaba que tú querías a Ginger, Phyllis y a todas las mujeres de esta ciudad por igual. También las quiero, pero de diferente manera. Sonia tiene algo irresistible. Tú y Sonia seríais la pareja ideal. Tienes razón. La quiero de verdad, pero ¿cómo puedo saber si es la chica de mis sueños? Piénsalo por un momento. Todavía eres joven. Tienes razón. Ya sé lo que voy a hacer. Qué rápido. ¿Qué quieres decir? Tú y yo vamos a crear la mejor proposición de matrimonio para Sonia. Tengo un boceto de un anillo de zafiro que podrías fabricar para ella. Cuando acabes el anillo, tráemelo. Claro que sí. Anillo de zafiro, chicos. Voy, voy, voy. Vamos rápido. Esto lo podemos hacer hoy, ¿eh? Tenemos hoy... Estamos todo el día de acá para allá como David el Gnomo, ¿eh? Impresionante. A ver. Anillo de zafiro. Venga, fabricamos uno. Tengo zafiros. No sé ni cómo, la verdad. Pero los tengo. Le damos el anillo de zafiro y luego tendríamos que hacer los ladrillos ignios. Y más cositas para mañana, ¿vale? Pero eso ya me importa menos. Esto va a ser perfecto. Dile a Sonia que la espero en el puerto. Vale, entregar el anillo. Hablar con Sonia. No sé ya si la vamos a encontrar hoy. Pero la proposición de matrimonio me parece... Sí, sí, está aquí. Hola, Sonia. Hola, Survilina. Sonia, Albert quiere verte en el puerto. Oh, hay algún motivo especial. Es una sorpresa. Albert siempre da las mejores sorpresas. Voy a ir ahora. ¡Uh! 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 ¿Podemos ir al puerto o qué? Sí, 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 sí. Yo voy para allá, gente. Quiero enterarme de qué ha pasado aquí. Quiero enterarme de esto. Menudo cotilla que soy. Vamos. Te digo yo que aquí... Hay mandanga. Y hay que enterarse de lo que ha pasado, ¿eh? Quiero ir, quiero ir, chicos. Quiero ver qué pasa. Sonia, no le dejes tirar al pobre Albert, ¿eh? Es muy buena gente. Es muy bajete. Lo que pasa que es un poco fijito, pero bueno. Sonia, ¿quieres casarte conmigo? Lo siento, no puedo. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vaya, dicen que ese tal señor Musa es el hombre más rico del mundo. ¡Qué lástima que esté casado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La compañía de inversiones del señor Musa ha estado no sé qué. Muy bien. Pero te anda unas calabazas que flipas, tío. ¡Madre mía, chicos! ¡Qué bueno! Ha sido muy bueno, ¿eh? Yo iba ahí con la esperanza de que le dijera que sí, que hubiera una historia de amor aquí. Pero le dice que no, chicos. Le ha dado calabazas. Increíble. ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a pillar por aquí manzanas, manzanas y ginseng, ¿vale? Que lo necesito para volver a poner la trampa aquí, esta súper profesional. A trabajar. Porque yo mañana quiero... O sea, pasado mañana tenemos que volver a intentar esto, ¿vale? Colocar. Vuelve a mirar mañana. Muy bien. Yo vuelvo a mirar mañana, sí. Yo no tengo ningún problema. Vale, tú vuelve a casa, chicos. Al final nos hemos consumido todo el día haciendo las misioncitas estas. Que no está mal, ¿eh? No me quejo, oye. Y aquí esto, ¿cómo va? Esto tiene que estar a punto, ¿eh? Vale, ¿podemos hacer más resina? Muy poca. Pues entonces yo creo que igual es interesante hacer tierra cultivada. Porque de eso tengo poco. Aquí podemos repostar también. Y en esto también debería, ¿eh? Vale, esto está bien. Esto me lo quedo. Lo vamos a guardar porque ya no es época de estas cosas. ¿Y cómo va esto, chicos? Esto ha terminado ya, ¿no? No, todavía no. Vale, pero esto sí. Más tablas de mármol, ¿por qué no? Repostar. Es que tenemos que hacer ahora todas las cosas que no hicimos en su momento. Vale, vamos a pillar tablones, no sé qué, placas de acero. Estaría muy bien hacer, ¿eh? Venga, placas de acero por ahí y de aluminio por allá. Esto está perfecto ahora mismo. Ordenamos todo, chicos. Perdonad que esté el Muffy por ahí. No sé qué... Ya os lo he dicho antes. No sé qué hace aquí. Así que le voy a abrir la puerta. Dadme un segundito, ¿vale? Vale, ya está. Ya está, perfecto. Venga, vamos a guardar ingredientes. Ya está Muffy fuera de la habitación. Ya no nos va a molestar más. Vamos, no me va a molestar a mí. Y tenemos esto. Anillo de zafiro ya prendido. Esto habría que venderlo, ¿vale? Yo creo que sí. ¿Tenemos alguna receta más que podamos vender? ¿Alguna cosita más que podamos vender? Deberíamos unificar. Unificar cosas. De venta, ¿vale? Podemos guardar, por ejemplo, aquí. Es que estos son todo estético, ¿vale? Debería guardar esto en otro cofre. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a hacer un cofre. Es que necesito, chicos, la caja de ayudante. Por ejemplo, un par de ellas. Vale, vamos a pillar esto. Colocamos una caja de ayudante aquí. Y la otra... Aquí, ¿vale? Por ejemplo. Así colocamos bien las cosas. Porque es que... No lo teníamos bien ordenado, ¿vale? Así guardamos la ropa y nos entra todo. Sin problema, porque ya habíamos llenado prácticamente la esta de ropa. Por ejemplo, tenemos 15 bufandas. ¿Para qué queremos 15 bufandas? No lo sé, pero igual son útiles en el futuro. En este caso... No sé si merece la pena guardarlo o no. Sinceramente, no lo sé. Aquí, por ejemplo, podemos guardar... Mira, esto lo vamos a vender. Voy a quedar cosas encima para vender para mañana, ¿vale? Esto lo podemos guardar aquí. El trofeo lo vamos a colocar, obviamente. Y aquí iría el collarcito este, ¿vale? Tenemos uno. Esto está bien guardarlo porque nos lo van pidiendo. O sea, esto realmente venderlo no me interesa tanto. Pero... Esto de aquí... A ver, por ejemplo, a ver. Vamos a matizar, ¿vale? Esto se puede poner en un museo. Esto no sé para qué lo necesitamos 7 sofás, la verdad. Lo podemos vender, pero sin ningún... Sin ningún reparo, ¿eh? El tirachinas. Es que esto está bien guardarlo, realmente. Esto también lo podemos vender, ¿eh? Porque ya tenemos varios. Tambor. Recompensa de inspección. Es que aquí realmente estoy guardando, básicamente... Estas cosas, ¿no? Esto pegaría más aquí. Vale, esto ya está... Está bien así. Así está bien. Así me gusta más. Creo que tenía por aquí guardado algún baúl más o alguna cosa más. Fruta de patata real. Esto, por ejemplo, tendría que estar aquí, chicos. No sé por qué está en este otro lado. Vamos a repasar un poquito, ¿vale? Pieza 1 del pez submarino. Un barco de juguete antiguo. Aquí teníamos cosas como especiales, ¿no? Vale. Pieza 1. Pieza 1. Pieza 1. Esos son piezas, así que las guardo aquí. Ahí está. Y ahora tenemos... Pieza 1. Pieza 3. Pieza 4. No creo que tengamos nada completo. Lo podemos revisar de todas formas ahora en un momentillo. O sea que tampoco pasa nada. Esto es jabón de flores. Madre mía, chicos. Tengo una de basurilla. Increíble. A ver. Pillamos esto. Saco de la suerte. ¿Qué nos ha dado? No me he enterado ni de qué ha soltado, chicos. Creo que ha soltado la sopa de dragón. La vamos a guardar aquí. Tengo que organizar un poquito, chicos. Perdonad. Más uno de defensa permanente. Tengo tres sopas de dragón. Vale. Hemos subido la defensa con esto. Está bien. Vale. Esto todo para venderlo, ¿eh? Paso bastante. Esto tenemos que ver si se puede poner el museo. Ya lo hemos puesto. Esto es lo que hemos conseguido. Las raquetas de tenis. Realmente esto iría aquí. Vale. Y ahora que tenemos todo organizado y todo ordenado, aunque sea tarde, deberíamos intentar hacer diez ladrillos ignios. ¿Dónde se hacía esto, chicos? Ah, los tengo aquí, creo. Vale. Esto lo llevo encima. Ya tengo los ladrillos indios. Y luego la baliza de luz luminosa la haremos ya pasado mañana, ¿vale? Tenemos la pecera grande que la podemos ya construir. Luz de navegación. Vale. Chicos, esto es bastante simple, ¿eh? Lo puedo hacer mañana por la mañana nada más levantarnos. Creo que tengo todos los materiales. Aluminio tenemos. Vidrio endurecido tenemos. Lámparas a prueba de agua. No sé. Eso ya... Eh, 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 eh. Eso ya es otra historia, chicos. Bueno, y aluminio endurecido tampoco hay tanto. Ahora que me fijo, ¿eh? Vamos a hacer un poquito más para mañana. Que no pasa absolutamente nada por hacer un poco, ¿eh? Vale. Hemos estado apurados hoy, chicos, pero creo que hemos conseguido hacer todo más o menos. ¿Qué necesito para la lámpara la prueba de agua? Ah, pues tampoco tanto. Un par de ellas, chicos. Nada más. De hecho, creo que lo puedo dejar hecho ya hoy. Aunque apuremos un poco el tiempo. Eran placas de aluminio y lo otro no me acuerdo qué es, chicos, lo que me falta. Bueno, el caso es que eso es lo que hace falta por un lado. Esto es lo que hace falta por otro. Vale, y lo último que me queda que es motor avanzado y vidrio endurecido. Vale, pues el vidrio endurecido lo tenemos aquí y el motor avanzado lo tendremos por aquí. Chicos, perdón. Vale, recuperamos, chicos. Ya tenemos el objeto de misión. Guardamos por aquí esto y guardamos por aquí esto otro. Ya tendríamos todo en nuestro inventario preparado para ir a completar las misiones mañana. Eso está muy bien. Y aparte de eso tenemos que ver también si esto nos lo dejan donar al museo. No, no nos dejan. Solo nos dejan venderlo por 2.000 pavetes que no está mal. Pero bueno, chicos, un día intenso. Hemos hecho muchas misiones pero hemos conseguido hacer los antojos de todo el mundo, las misiones de todo el mundo y las misiones principales las tenemos ya preparadas para mañana, ¿vale? Me gustaría haberla completado hoy. No ha sido posible porque no me daba tiempo a ir y volver. Así que bueno, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, dadle al like y mañana nos vemos. Con más. ¡Chao!